¡Amigos del blog! ¿Cómo están? El día de hoy estamos de estreno con una nueva marca que ha llegado al país. Estamos en MotorNation Tlanepantla para traerles los detalles del siguiente vehículo. Este es un Chang'an Alsville que la verdad viene muy bien equipado ya que viene a competir directamente con el Chevrolet Aveo y el Volkswagen Bento. Vamos a ver qué tal les va, pero pues déjenos en los comentarios a ver qué opinan. Pero sobre todo, compartan el video, denle like, suscríbanse, sobre todo, suscríbanse y activen la campanita para que reciban la notificación cada que subamos un nuevo video para ustedes. ¡Vamos con el video! Y bueno amigos, les contamos que Chang'an es un fabricante de autos de la República Popular de China, creada por ahí del 1862 con el propósito de fabricar autos de calidad a un precio accesible. Y a nuestro país llega con ese mismo propósito, ya que de inicio propone un agresivo acceso al mercado mexicano, atacando dos de los sectores más competidos, las SUVs y los sedanes compactos. Sin embargo, la marca se autodenomina como una de las marcas premium provenientes de este país oriental. Y sin más rollo, vamos a platicarles del Alsville. Nos encontramos con un exterior un poco clásico con unas líneas un tanto conocidas para el segmento, con un largo de 4.3 metros en donde vamos a encontrar unos faros delanteros con tecnología de helógeno y unas luces diurnas en LED que acompañan su parrilla con acentos cromados con el logo de la marca al centro. En los laterales encontramos unos rines de aleación de aluminio de 15 pulgadas y unos espejos laterales con luz direccional incluida, y ajuste electrónico así como unos calefactores para evitar que se empañen. La parte trasera de este sedán nos recuerda mucho a un auto japonés del mismo segmento y lo vemos con el equipo suficiente como su cámara de reversa, luces de halógeno y unos pequeños reflectores que complementan la iluminación trasera donde también vamos a encontrar una cajuela muy amplia que viene equipada con su llanta de refacción y su herramienta para cambiarla en caso de una ponchadura. He de comentar que la llanta de refacción es temporal. En el interior de este Altsvin nos vamos a encontrar con uno de los mayores beneficios de este auto, ya que viene equipado con un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 10 pulgadas, con 4 bocinas y con el sistema Easy Connect que resulta amigable para conectar tus dispositivos vía bluetooth. Cuenta con el reloj análogo para el velocímetro y dos pantallas laterales con información de kilometraje y el indicador de combustible entre otras funciones. Su volante viene forrado en piel con ajuste de altura e incluye algunas funciones al volante como el control crucero que te harán más cómoda la conducción y también cuenta con aire acondicionado y unos controles muy fáciles de utilizar que hacen juego con los controles del sistema de audio. También incluye elevadores de cristales eléctricos al igual que los seguros de las puertas y unos asientos delanteros forrados en piel sintética con ajuste manual de 6 direcciones para conductor y 4 para copiloto, así como un descansabrazos con un compartimiento amplio debajo de la cubierta forrado también en piel. Los asientos traseros son del mismo material que los delanteros por lo que son bastante cómodos y cuentan con espacio bastante amplio para los pies, rodillas y cabeza. Este auto destaca de sus competidores en el rubro de seguridad, ya que cuenta con un control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, distribución electrónica de frenado, así como el control crucero como ya les habíamos mencionado y sensores de reversa. También cuenta con dos bolsas de aire y por supuesto frenos ABS en las cuatro ruedas. Altsvin viene con dos versiones que solo cambian en el motor ya que una está equipada con un motor 1.4 litros manual de 5 velocidades con 100 caballos de fuerza y 100 libras-pie de torque y la otra viene con un motor 1.5 litros de doble embrague de 5 velocidades que genera 107 caballos de fuerza y 106 libras-pie de torque. Bueno amigos, pues la verdad es que el motor de este Altsvin nos ha dejado bastante sorprendidos porque da la impresión de ser un motor turbo, aun cuando la caja es automática, es una caja DST de 5 cambios, es decir, de doble embrague, lo que hace que no se sientan los cambios bruscos, no se sienten los cambios muy forzados. Tiene una bastante buena respuesta al momento de pisar el acelerador a fondo. Habrá que decir también que tiene unos frenos de bastante buena respuesta. Es un coche que para hacer de este segmento se siente bastante ligero, bastante ágil en el manejo. La dirección es muy suave, la verdad es muy cómoda, creo que en un momento dado llega a ser tan cómoda, tan ligera, que es tan fácil manejarlo, la verdad. Me parece muy buen carro, muy buena opción y sobre todo por el costo. Uno de los factores más competitivos de este auto y por los que más va a tener éxito es su precio, ya que a la fecha de grabación de este video, en su versión manual de 5 velocidades tiene un costo de 259.900 pesos y en su versión DST su costo es de 279.900 pesos, por lo que como podrán ver es una excelente opción para un vehículo urbano y rendidor, ya que según Changan su motor manual rinde hasta 18 kilómetros por litro. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de este Altsvin 2022, agradecemos a la agencia MotorNation Tlanepantla por habernos permitido grabar en sus instalaciones y por habernos prestado este auto sedán para llevarles este review. En la descripción del video encontrarán los detalles de la agencia para que se comuniquen con ellos y estén atentos a sus promociones. No se olviden mencionar que el video lo vieron en el blog desde la tercera. Y por favor no se olviden de suscribirse, darle like y actuar la campanita para que estén atentos a nuestros videos. Por cierto, si dicen que vieron el video en el blog desde la tercera aquí en la agencia y se llevan su Altsvin, les van a dar un regalo. ¡Gracias!